Dentista, maestro, camarero, taxista, cajero, mecánico, cocinero, cliente, gerente, criado, jefe, camarero, maestro, cajero, cocinero, cliente, patrón, jefe, estudiante, trabajador de fábrica, negocio, estudiante, trabajo, trabajador de fábrica, cada hora, escoba, yo soy, afuera, trabajo, discúlpeme, martillo, cuánto cobra, me gusta, estacionamiento, qué hace, está contratado, estacionamiento, le gusta, qué hace, está contratado, qué hace, está contratado, qué hace, está contratado,